Pujarejueyebebe Pujarejuebe 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 Cuando yo vengo, yo tengo una posición normal. Cuando yo quiera la posición mejor, yo me hago esto y yo tengo un montón de más de acá. ¿Y si tú tienes un instrumento? Si tú tienes un instrumento, yo tengo un instrumento. Yo tengo un instrumento. Y yo tengo un instrumento. ¿Y si tú tienes un instrumento? ¿Y si tú tienes un instrumento? ¿Y si tú tienes que ver? ¿Y si tú tienes un instrumento? Pujare cuelle bebé.